El Centro de Investigación para la Salud en América Latina es un moderno laboratorio ubicado en la parroquia de Nayón, en Quito. Desde hace cuatro años se ha enfocado en enfermedades infecciosas no transmisibles como la malaria, el dengue, chagas y el zika. Pero desde este lunes empezará a receptar hasta 100 muestras diarias de COVID-19, con la idea de ampliarse a mucho más. Nuestro objetivo son 500 pruebas diarias y nuestros sueños, llamémoslo así, son mil pruebas al día. De manera que se pueda tener un impacto en lo que es el diagnóstico y al mismo tiempo en la disminución de la tasa de contagio de COVID-19 en la población. Este moderno edificio puede recibir hasta 200 personas que pueden trabajar en investigación en un ambiente de máxima seguridad. Hasta ahora todos los laboratorios del Ecuador tienen nivel de seguridad 2, incluso el nuestro, pero lo adaptamos para el nivel 3 porque se permite hacer investigaciones mucho más profundas. Ingresamos a las áreas restringidas donde se realizarán las pruebas de PCR. Cada pasillo y habitación maneja diferentes presiones de aire para evitar que el virus salga a través de las corrientes cuando se abre o cierra una puerta. La ventilación se asemeja a un sistema de esclusas. Todo el aire esfiltrado pasa a través de un sistema de limpieza que asegura que el 99.99% de virus, bacterias o cualquier microorganismo sea retenido. El laboratorio, que trabaja en cooperación con la Universidad de Ohio de Estados Unidos, también quiere enfocarse en la investigación. Con los cientos de muestras podrán entender las mutaciones y cepas que tiene este virus. Ahora se describen alrededor de ocho cepas distintas del virus, cinco están como tal reconocidas, pero no sabemos qué es lo que está pasando aquí en Latinoamérica. Esta infraestructura, que es totalmente antisísmica, supera los 15 millones de dólares y se han invertido 50 mil dólares adicionales para adaptarla al tratamiento de la COVID-19. Esta infraestructura, que es lo que está pasando aquí en Latinoamérica, es lo que está pasando aquí en Latinoamérica.